La orellana es una alternativa alimenticia importante para la humanidad. Es conocida como carne de bosque. 200 gramos de hongos pueden reemplazar 100 gramos de carne. Su proteína es digestible en un 80%. La orellana es una seta comestible que se caracteriza por su alto valor nutricional. Contiene una gran cantidad de proteínas, fibras y minerales. Es el tercer hongo más consumido en el mundo después del champiñón y el shiitake. Hoy en Así lo Hacemos, conoceremos todo el proceso productivo de las orellanas. El proyecto de orellanas en el Centro de los Recursos Naturales consiste en la producción de semillas, de cuerpo fructífero y de transformación. ¿Cuál es el objetivo? Es la producción de semilla para los pequeños cultivadores y hacer una serie de productos innovadores para ir generando cultura del consumo de la orellana que es un producto excelente en cuanto a alimento. La producción mundial de hongos comestibles dentro de los cuales se encuentra la orellana está encabezada por China y toda la región asiática. Latinoamérica tiene una gran oportunidad de mejorar su participación en el mercado mundial gracias a la tecnificación de los procesos y las condiciones para la producción. ¿En qué consiste la producción de semillas? ¿Y qué se necesita para la producción de semillas? Básico que necesitamos es una cepa. La semilla la podemos producir en un material orgánico. En este tipo de materiales que es, digamos, el nutrimento que va a necesitar el hongo para alimentarse es donde producimos la semilla. ¿En qué consiste producir la semilla? Es en coger la cepa y darle condiciones en un sustrato para que se reproduzca el hongo. ¿Qué sustrato utilizamos acá en el centro? Estamos utilizando maíz y trigo, acerrín, cal y yeso. Los mezclamos, le damos condiciones de humedad, preparamos, llevamos a un autoclave para hacer un proceso de esterilización de ese sustrato, es decir, para poder eliminar todos los agentes que pueden ser competencia para el hongo. Y ese sustrato queda listo para ser inoculado o sembrado por semilla. La siembra de la semilla se realiza en una cabina de flujo laminar, así se asegura la asepsia del proceso de producción. Después de esto, el sustrato pasa a un estado de incubación, en donde la cepa comenzará a colonizar todo su entorno. Una vez que el micelio ha colonizado totalmente el sustrato, pues lo deseable es que el productor la lleve, inmediatamente haga la siembra ya en el sustrato preparado, ¿cierto? El sustrato para la producción está basado en acerrín, pasto picado, cascarilla de café, cisco de arroz, motosa de algodón, esos son como de pronto los que más corrientemente se usan. Entonces se hace una mezcla, se le adiciona además cal y yeso. Ya en este caso no hablamos de esterilización como en el caso de las semillas, sino que hablamos de pasteurización. Se hace la siembra, o sea, se lleva la semilla al sustrato y esta preparación ya se lleva a lo que es incubación nuevamente. Observamos que ya todo el sustrato esté colonizado y cuando empieza a formar primordios, lo que se denomina primordios, entonces ya está lista para llevar a la siguiente fase, que es la de fructificación. En la fase de fructificación, el sustrato colonizado se deja almacenado en unas condiciones de iluminación, humedad y aire determinadas. Allí brotarán las orellanas que se utilizarán para consumo inmediato o para conservas. Vamos a hacer hoy un proceso de transformación del producto de orellanas, como vieron desde anticipadamente todo el proceso de cultivo, siembra, cultivo y transformación de este hongo. Vamos a comenzar nuestra preparación de orellanas primero colocando el aceite para que la grasa ahorita de la mantequilla no se nos queme. Una cucharada de mantequilla, unos 5 o 10 segundos dependiendo de su parrilla en su casa. Cuando ella comience y esté caliente, le agregamos de una vez el ajo que está previamente picado, una cucharadita, un poco de jengibre, un poco de albahaca, esperamos que ella rehogue. Agregamos las orellanas previamente picadas, juliana o en cuadritos, como ustedes deseen. Después podemos colocar hierbabuena, la dejamos que rehogue un poco y agregamos crema de leche y salsa de tomates. Dejamos que caliente y agregamos luego las pastas a su gusto. Aquí hay 250 gramos de pene. Se aprecian las orellanas, las especias, la albahaca, la menta y el sabor que va a tener profundamente del jengibre. Y terminamos con un poco de queso parmesano. Puedo agregarlo aquí despacio, a su gusto. Es una forma de atender estas nuevas recetas que estamos tratando nosotros aquí en la asalada de impulsar con la parte de las orellanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!